El sentimiento y el sabor, a esa noche Vamos a bailar sacha, inicie Se llama Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Toma mamá seca Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente en las patas y pueblos Del callejón de Guategu Cuando su mano tomaba cachún Ese chaco pío El brillo de sus ojos Sus labios besé Como dice Así vendrá Hacerlo en la verdad Un saludo en la verdad Un saludo en la verdad Así vendrá Aquí viene el sabor Y dice Marece Peque Y sus tres terremotos Para Juan Paco y Sebas Ponerse el botazo Y que no nunca vi Conciente Siente Siente Quiero que tú me quieres 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 Conciente Y dice para mi compadre Que esos lobos fueron Huicho Ese rata y el cuino Todos los caguamos Barrio de Santiago Mi marimón Papaya todos los olivas Y mencionar Crazy Y dice La dinosa batalla Esos chicos del movimiento Así Para Borris Hoy y siempre con la rey Todas las Baviria Cruces Sánchez Hasta Valle del Chalco Ese peso Hoy y siempre Mi ser Frente a tu ciclo Siguriero Frente a tu ciclo Unica y verdadero DJ S.P.C. Siente Ingeniero blanco Nunca te fallé Sus sincros Nunca te fallé Salud para Eric Y mi compadre Fer Esos trucos La que te de la cerana La que te de la cerana La, 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 mi amor ¿Qué sabor es? Salud, ¿eh? De Cachito Saludcito Y dice Mister Robot Así como se fue Así vendrá Llenarás, llenarás de la vida Llenarás de la vida Que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que me diga y no aguino Es el mismo sueño Es el mismo sueño Que tu amor me impidió Que mi amor te enseñó Y cuando vendrás Sé que vendrás A vivir mi sueño Serlo una vez Mister Robot Díaz, ¿qué sabor es? Que mi amor me impidió Y siempre tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Conciente, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Conciente, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Mr. Robot